Yo soy María, de Buenos Aires, de Buenos Aires, María no ve que soy yo. María tango, María del arrobal, María noche, María pasión fatal, María del amor, de Buenos Aires, soy yo. Yo soy María, de Buenos Aires, si en este barrio la gente pregunta quién soy. Pronto, muy bien, lo sabrán, las hembras que me envidiarán. Cada macho a mis pies, como un ratón en mi trompa de caer. Yo soy María, de Buenos Aires, soy la más bruja cantando y amando también. Si el pan donde me provoca, te hará tanta, le muerdo fuerte la boca, te hará tanta. Es espasmo, es el flor que yo tengo en mi ser. Siempre me digo, dale María. María, cuando un misterio me viene trepando en la voz. Y canto un tango que nadie jamás cantó. Y sueño, sueño que nadie jamás cantó. Porque mañana es su cuerpo y la herdez pues ché. De la herdez pues ché. ¡Vamos! La herdez pues ché. La herdez pues ché. La herdez pues ché. Yo soy María de Buenos Aires De Buenos Aires, María, yo soy mi ciudad María canto, María del Arcaval, María noche, María pasión fratal María del amor, de Buenos Aires, soy yo María de Buenos Aires